¿Qué tal mis queridísimos y abogados Chirinoleros de corazón? ¿Cómo les va? Yo soy Marco Antonio Silva. Me da muchísimo gusto estarlos saludando de nueva cuenta después de una ausencia prolongada de más de dos meses de no hacer transmisiones para ustedes debido a múltiples circunstancias. Finalmente vamos a estar de regreso. Voy a estar haciendo transmisiones yo creo una vez a la semana. Ya les estaré avisando. He tenido también algunos otros compromisos, algunas otras prioridades que le he dado también a mi vida personal y a mi vida profesional. Y por esta misma circunstancia pues no me ha sido un poco difícil el poder estar en constante contacto con ustedes como normalmente lo venía haciendo. Pero bueno vean nomás desde qué maravilloso lugar nos encontramos. Me encuentro exactamente aquí en San Sebastián que es la parte norte de España. Aquí estamos vean nomás qué delicia, qué maravilla, qué bonito lugar, es la primera vez que estoy aquí. Pero la verdad es que me estoy pasando muy bien, maravillosamente bien para poderles informar el acontecer del mundo de los espectáculos. Pero una de las primeras cosas que quiero compartirles mis queridísimos y adorados chirinoleros de corazón es que bueno aquí en San Sebastián pues nos encontramos donde se hace y se realiza anualmente el festival, uno de los festivales más importantes del mundo que es el Festival Internacional de San Sebastián. En este lugar han llegado celebridades iluminarias de todas las partes del mundo, de todas partes del mundo han llegado precisamente a este lugar. y bueno este año le toca la celebración de este famoso festival pues va a ser en el mes de septiembre, va a ser la edición número 71 en el mes de septiembre. Es toda una semana precisamente de películas, de elegir películas y son más o menos más de 200 películas las que hacen su elección y bueno habrá gran alfombra roja. Ya se están dando a conocer algunos pormenores de las celebridades que acudirán a partir del mes de septiembre aquí. Y bueno aquí se comen los mentados pinchos que son como esas tapitas deliciosas que puedes probar, degustar con un buen vino, un buen alcohol también, ¿por qué no? Y bueno comentarles que vean nomás qué belleza, qué maravilla de lugar estar aquí en San Sebastián y poder compartir para todos ustedes la belleza de este lugar que habla pues también de su historia, de su tradición. Esto es la parte norte ya de España casi casi pegado con Francia y aquí estamos nosotros pues más que contentos de poder estar con todos ustedes y poder compartir estas bellezas de la vida. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, hablas muy bueno español, ¿eh? Por lo que veo. Cuéntanos, ¿de qué parte de Francia eres? Eh, del sureste. Del sureste, de Francia. No muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí, exactamente. Es casi, casi frontera, ¿no? Sí, casi, casi. Pegado. Oye, ¿estás de vacaciones aquí o qué? De vacaciones con mis amigos, entonces... Ah, mira, muy buenos amigos. Qué padre. Y ahorita estás de vacaciones. Sí. ¿Qué tal? ¿Ya conoces a San Sebastián o no? Un poquito, pero la última vez que... ¿Qué veniste para acá? ¿Para aquí? Ajá. El tiempo era lluvia, lluvia y viento. Ah, exacto. El sol y todo está muy bueno. Está riquísimo el clima ahorita, ¿verdad? Está delicioso el solecito y todo. Sí, sí. Oye, ¿y qué tal te parece España? ¿Te gusta España? Me gusta la gente, las perras. Toda la gente está hablando, los jóvenes, los viejos. Sí, ajá, sí. Sí, las personas grandes o los viejos, exactamente. Y mucha charla, mucha plática. Mucha charla, sí. Es que hay mucha gente por todas partes de la ciudad. Oye, ¿y la comida qué tal? ¿Te gusta la comida de aquí? Buenas. ¿En serio? Sí. En Francia se comen muy bien, pero aquí también. Los pinchos y todo. Los pinchos, ¿verdad? Es lo que les estaba yo recomendando a ellos, de los pinchos. Madre, Dios. ¿De qué probaste algunos pinchos? Unos con jamón. Ajá, jamón serrano. Croquetas. Ah, de croquetas. Con la pimienta. Ajá. Y con salmón también. Oye, pues qué, y son deliciosos, ¿verdad? ¿Verdad que se los recomiendas? Nosotros estamos desde México. ¿Ah, de México? Es de México. Es de México. México, México. Ra, ra, ra. Aquí estamos. Exacto, Guadalajara. Yo nací en Guadalajara, quiero decirte. Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Sí. Sí, Pablo. Yo nací. ¿Cómo estás? André Pierre Gignac. ¿Cómo, cómo? No hablo francés. A ver qué dice. André Pierre Gignac. No. ¿Qué me traduce? Los tigres. ¿Tú conoces a un jugador francés que se llama Gignac? No lo conozco. A ver, cuéntame qué hace hoy. Es que no soy tan futbolero, la verdad. Sí. Sí, no sé tanto de deportes. Diles, diles. Coméntales en francés. ¿Qué no se le hace? 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 Ah, muéstalo a la cámara, muéstalo a la cámara. Guignac. 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 Vamos a referir a Guignac. Pero la verdad me encantaría. Yo me dedico más al mundo. Yo tengo, trabajo en radio allá en México. En una estación de radio. Hablo de espectáculos. Radioformula se llama. Es una estación, es la más importante de México. La más importante. Y soy periodista de espectáculos. I'm a journalist. ¿Te hablas inglés? Sí. Sí, soy la lista. Yo soy el espectáculo a la radio. ¿Qué es lo más importante? Y es lo más importante para los espectáculos. Vale. O sea, es lo que hacemos en México. Y ahora estamos de vacaciones aquí en San Sebastián. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un recorrido por la parte de España y mañana vamos a tu país, a Francia. Mañana estaremos, vamos a ir a Niza y vamos a estar en París. Ah, Niza. Sí, el calor de la gente, el lugar y todo padre. Sí, el calor de la gente, el lugar y todo padre. Ah, ok. No, nada. Oye, y a ver, cuenten ustedes, ¿conocen algún artista mexicano, algún cantante que hayan escuchado alguna vez en su vida? ¿Cómo se nace en Cancún mexicano? Iris Caíroz. Sí, sí, que es el Chapo mexicano. ¿Cómo se llama? ¿De qué alguien quiere? ¿México, méxico? ¿Alegndro Fernández? ¿Qué será? Sí, sí. Es que aquí hay una canción muy famosa, que es algo como México, méxico. No sé quién canta eso. No sabes quién canta eso. Es que hay varios cantantes que interpretan temas. El mexicano aquí, no sé, no lo conocí. No, ¿a nadie? No, no me suena a nadie. No. Pero a Salma Hayek, ¿saben quién es? Ah, Salma Hayek, sí, claro. Salma Hayek, es actriz, no es cantante. Muy bien, el mexicano. Ella es mexicana, Salma Hayek. Guapísima, ¿no? Sí. Solida. Ah, papá. La roquísima. La roquísima, ¿sabes? Salma Hayek es muy guapa, además. Ella es mexicana. ¿Y bueno, cómo te llamas? Yo me llamo Marco Antonio Silva. Marco Antonio Silva. Y tengo así mi canal de YouTube, Marco Antonio Silva. ¿Tienes Instagram? Tengo Instagram, estoy como marcosilvatv. Marcosilvatv- Ahí me pueden localizar. Y estamos publicando todos los días cosas de espectáculos de México, Latinoamérica. Y mundiales también. Hablamos de Shakira. Sobre todo, gente latina. Shakira. Shakira. Shakira y todo el continente americano. Normalmente España. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale. La verdad poder coincidir con gente, platicar, que nos hablen de su cultura, de su idiosincrasia, de su comida. Y bueno, estamos viendo aquí porque a mí me gusta mucho. La verdad es uno de los grandes, grandes, grandes paseres de la vida para mí en general. En general, cuando tengo la oportunidad, me gusta conocer otras culturas, otras personas, otras gente, esta manera de ver la vida, de ver las cosas. Y bueno, pues les digo, ahora estamos aquí en San Sebastián. El día de ayer les tendría que haber hecho yantier y hace dos o tres días atrás, algunas cosas desde Madrid, que tuve la oportunidad de estar en Madrid también. No las pude hacer por flojera, por lo que ustedes quieran, pero ahora sí le voy a dedicar un poquito de tiempo para también que veamos, ven nomás qué belleza. Ahorita nos vamos a ir para acá para que ustedes se conozcan y vean esta belleza también de San Sebastián, esta playita preciosa, que sí está, sí, lo que sea de cada quien está muy bonita, pero sí es fría, o sea, sí es fría. Estamos acostumbrados al Caribe mexicano o también a la parte del Golfo, de la parte del Pacífico. Pero bueno, aquí la verdad es que está delicioso, la vista es preciosa y nos la pasamos muy bien. Pero vean nomás, vean aquella parte, es bellísima, y las personas están, la verdad, pasándose la bomba, la verdad, con este solecito delicioso. Por la mañana estaba haciendo una lluvia brutal en Burdeos y ahora está aquí la parte de la... Sí, 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 adelante. Ahorita te pongo, me ayudas a agarrar tantito. Este, te pongo y déjame ponerla aquí. Y si mientras narran lo mal, ¿no? Mira, la concha de San Sebastián, mira que... Dinos algo en español. No sé. Tú que hablas muy bien español. Te enseñan a hablar muy bien español. Tengo que sacar mis lenses porque si no, no veo nada. Sí, sí, me acargué. Si no, no veo nada. Hay que subir hasta allá porque la vista desde ahí es maravillosa y no tienes que ser mucho... ¿Cómo se dice? Hay que hacer mucho deporte. No hay que ser tanto deporte. No hay que ser tan deportista para poder... O sea, los jóvenes todos pueden subir hasta allá. Vale. Oye, al tiempo mirad. Qué guapo. 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 A ver, te estoy buscando. Marcos Silva. Siete, uno. Aquí estoy muy... Ya. Aquí estoy ya. ¡Muatu! Chuuu. This is my pizza. Oh, gracias. Where? Muchas gracias Que les vaya muy bonito, hasta pronto Pues les estaba comentando que estamos aquí Desde San Sebastián y bueno Nos lo estamos pasando muy bien como les estaba diciendo Aquí este lugar donde pues tiene Esa gran parte de lo de Cine, pues digo Este año se va a llevar a cabo la edición Número 71 de cine Vamos a poder ver a grandes Celebridades, grandes personalidades Del mundo de la farándula Del orbe, del mundo del espectáculo Y demás, pero bueno Lo que nos trae aquí para todos ustedes Es comentarles también la situación Que se dio ya el día De ayer en México Sobre el caso de hoy, más bien Hoy por la mañana, de lo del caso De Héctor Parra, fue condenado A 10 años, 6 meses De prisión, por supuesto que esto Tiene bastante consternado A su hija Daniela, quien pues Sigue exigiendo justicia a las autoridades El sol está muy Muy fuerte aquí Perdón Sigue exigiendo Asegurando que bueno Pues que hubo mano negra Que hubo corrupción Que no va a descansar Hasta ver Libre a su padre Van a haber Algunos otros medios Algunos otros instrumentos legales Algunos otros instrumentos legales De poder lograr también De que se reduzca la condena Que ella impuso un juez Dictándose 10 años 6 meses de prisión Les digo La propia Daniela Parra Ha asegurado Que hubo corrupción Que hubo mano negra En este caso Que está totalmente Asqueada Y decepcionada De la parte legal De la justicia En México Pues bueno Él fue condenado Porque les digo Por corrupción de menores Que es un delito Pues bastante fuerte Como lo pudimos ya percibir Y ella está todavía Valorando en conjunto Con su equipo legal De que otros instrumentos Van a echar mano Para poder también Defender a su padre Por su parte La parte de la víctima Que es Alexa Pues mandaron incluso Un comunicado Asegurando que pues Pidieron la máxima pena En contra de Este De Héctor Parra Y que bueno Pues había logrado justicia A raíz de que el juez Logró dictaminar Estos 10 años Con 6 meses de prisión Y que bueno Que quieren que esto Sea un precedente No solo para el caso De Héctor Sino para el caso De otras personas De otras Detractores De algunos detractores De menores Que atenten Contra pues Lo más importante Que tenemos Todos los seres humanos En la vida Que es nuestra dignidad Entonces bueno Pues vamos a ver Este En que va a terminar Esta misma situación Les digo Había muchas expectativas Por parte de la defensa De Héctor Parra Como para que Él pudiera salir libre Este Ya Hubiera sido Exonerado De todas estas Acusaciones De todas estas Imputaciones Sin embargo Pues no se pudo hacer De esta manera Se quedó Totalmente sorprendida Una de las personas Una amiga muy cercana De Daniela Fue la que comentó El estado En el que se encuentra Actualmente Daniela Porque ella pues Está muy triste Como hija Que ha luchado Durante un año Siete meses Por demostrar La inocencia De su padre Y que Una autoridad Haya decidido Haya decidido Que era culpable Y dejarlo Diez años Seis meses Ahora bueno Los expertos Sobre la materia Hablan de que Pues él ya tiene Un año Seis o siete meses Privado de su libertad Y al tener Todo este tiempo Privado de su libertad Pues también Este tiempo Será tomado en cuenta Como para poder Decirle que van a ser A lo mejor ya no sé Un año Diez años Seis meses Sino a lo mejor Ya nueve años Pero bueno Todo esto se va a valorar La defensa Va a estudiar Nuevos elementos Aseguran que van Incluso Acudir a la Suprema Corte De Justicia De la Nación Para poder presentar Nuevos argumentos Y en base A estos nuevos Argumentos También pues Se pueda Dictar alguna Se pueda Tener alguna Jurisprudencia En este caso En esta situación Específicamente De Héctor Parra Pues ya lo vamos A estar viendo Daniela De momento Pues no ha querido Hablar con Medios de comunicación Eso es normal Porque pues Está ahorita En un momento Bastante difícil En shock Se encuentra ella Porque pensó Que La resolución Del juez Iba a ser De alguna Otra manera No se logró De esta forma Sin embargo Bueno pues ella Está ahorita Viendo Algunos otros elementos Para poder apoyar A su papá Ya les estaremos Nosotros comentando ¿Qué pasa? Les digo Mandó el día de ayer Un comunicado El equipo legal De este De De la demandante Donde pues Celebraban Que se haya Hecho justicia En México A raíz De esta Situación Les digo No se le condenó Por abuso sexual Sino por corrupción De menores Y la corrupción De menores Pues es un tema Bastante amplio Porque habla Ahí de los derechos De personalidad Que los derechos De personalidad Dentro de los derechos De personalidad Está precisamente También el poder Corromper A alguien La corrupción Y la corrupción Pues es finalmente Sin el consentimiento De una persona Menor Como fue el caso De la propia Alexa Entonces Pues eso es lo que Ha manifestado La parte legal De la defensa De Alexa Y pues digo Esas son las dos partes Que estamos citando Estamos mencionando Únicamente Apegándonos A la parte informativa Como parte de opinión Que también Es importante Que la gente sepa Que nada más Estamos informando Sin embargo Pues ahora vamos a ver Y platicaremos Próximamente Con la abogada Olivia Rubio Que es la parte De Alexa Y con la abogada También de Daniela Parra Para saber Que va a pasar En esta situación Si van a Recurrir A la Suprema Corte O no van a recurrir A la Suprema Corte Ya les estaremos Informando Muchas gracias A todos ustedes Transmitiendo Desde este bellísimo Lugar Que es San Sebastián Está precioso Un lugar maravilloso Es un verdadero Paraíso Me encanta Cuando se ve Que los impuestos Trabajan Me encanta Cuando se ve Que por lo menos Los políticos Se preocupan Por los ciudadanos Que son la parte Más importante Son la parte Medular Que son el centro De todo El ciudadano Los que pagamos Impuestos Los que trabajamos Y gracias a los impuestos De las personas Se construye O se mantiene Se edifica Se evoluciona En el aspecto educativo En el aspecto cultural En el aspecto científico Para eso Debería de invertirse El dinero No para regalarlo Es la única manera Que un país O un pueblo Puede evolucionar Invirtiéndola En la educación Que es la única arma Que vamos a tener Todos En un futuro Para podernos defender De todas las cosas Que ya vienen Entre ellas Una de las más Sensibles Que es la inteligencia Artificial Que pues por supuesto Hará lo propio Como en la revolución Industrial Donde pues Se desplazará Muchísima Mano de obra Y esto a la verdad Es lamentablísimo Porque muchísima gente Pues la verdad Empezamos a ver Qué va a pasar Con nuestros futuros Pero entonces En eso se debe De invertir En eso Deberían de invertir Las autoridades En la educación No en La dádiva No en el regalo Del dinero Que no genera Nada Más que únicamente Pensar que todo En la vida es fácil Cuando en la vida Hay que ganarse Las cosas De manera constante Y sonante Buscar la manera De poder tener Pues un mejor país A través de esta Herramienta A través de esta arma Tan importante Que es la educación Yo les mando Millones de abrazos Cuídense mucho Y bueno Nosotros estamos En contacto En comunicación Ya les estaremos Informando Qué más sigue Hasta pronto Que tengan Lindo día Para todos ustedes Yo transmitiendo Desde San Sebastián Este maravilloso Precioso Paradisiaco lugar Que bueno Acá a mis espaldas Tiene una Super iglesia Que la tenemos Que la tenemos Que la tenemos Que ver Por su estructura Y que les digo Que pues es una Ciudad perfectamente Bien construida Que ahorita estoy Viendo La hora También Para saber Cómo van Los tiempos Pero Miren Que maravilla Que maravilla Del lugar De San Sebastián Que hay un montón De cosas Muy bonitas Y la cultura La cultura Sobre todo Esa parte De cultura Que por donde Quieras Ya no les Les transmití En la otra parte Del río Donde se lleva A cabo Precisamente Este festival Año con año Que es precioso Pero para caminar Allá son Varias calles Y entonces No alcanzaría Ya tanto tiempo Ya traigo Muy poca batería Pero si es importante Que ustedes sepan Que nos encanta La verdad Hablar de espectáculos De cultura Y demás Y vamos a meter Otras cositas Al canal Para que no solo Todo en la vida Sean cosas malas Y ahorita En el caso Específico De Héctor Parra Deseamos Que ambas partes Aquí es el deseo Ya algo muy personal Que ambas partes Pues encuentren Este La tranquilidad Que necesitan A raíz De basarse Pero lo único Que nos hace coincidir En la vida Como seres humanos Es el derecho Es lo único Que nos hace coincidir Porque el pensamiento O la forma De pensar De cada ser humano Es totalmente distinto Vean nomás Que belleza De iglesia Es una belleza Totalmente Preciosa Preciosa Que bueno No sé por qué Tiene Yo creo que está Ahorita En este Remodelación Pero ahora vamos a ver Si podemos pasar Hacia allá Pero vean nomás Que belleza De lugar La preciosa De este lugar Vean nomás Ahí lo vamos a ver Hacia arriba Pero les mando millones De abrazos Cuídense mucho Y estamos en contacto Soy Marco Antonio Silva De lugar to be De lugar a la próxima ¡Más chino! De lugar a la próxima